Tu tienes la bemba colorada, pa' mi tu no eres na' Tu tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu danzón Ay, pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, tu no eres na', tu tienes la bemba colorada, pa' mi, tu no eres na', tu tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu danzón Ay, pa' mi, pa' mi, pa' mi, tu no eres na', tu tienes la bemba colorada, canta tu rumba, 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 canta tu Coges la verba y tú no eres nada, tú no te has visto la verba aquí, cora. Mami, tú no eres nada, tú tienes la verba, cora. Mami, tú no eres nada, tú tienes la verba, cora. ¡Gracias!